¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Yo voy tirando cosas ya. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Me he metido en un problema muy gordo, tío. Pues muy bien, ya empezamos. Venga, las apasionantes historias de todos los días. ¿Qué ha pasado? Has volteado al supermercado, has abierto los cereales para coger el muñequito que hay ahí dentro, te han pillado comiendo cereales y cogiendo muñequitos que regalan en la caja de cereales o algo así. Desde que quitaron la promoción de Pokémon no he vuelto a hacer eso, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué tontería vas a contar hoy? ¿Qué banalidad sin importancia te ha pasado y te está martirizando poco a poco? ¿Cuál es el super problema gordo que tienes hoy? Tengo 250 kilos de droga en mi casa. Ah, pues mira. Lo que oyes. Vamos a ver, el duque es ficción. No le vas a conquistar por hacerte narcotraficante de verdad y llenar tu casa de droga. Es toda una farsa. Que no es eso, Ángel. Que no. Es que ayer, cuando iba hacia mi casa, me pararon unos tipos muy simpáticos y muy educados. Simpáticos y educados. Con su pelo repeinado, su traje caro, sus gafas de sol, su metralleta automática en la mano izquierda. Me cayeron genial. El caso es que me ofrecieron ser camello y les dije que me encantaría. ¿Y por qué dices que sí, que te encantaría ser camello? Es que no entiendo por qué. Pues porque siempre he querido ser camello en una obra de teatro de los Reyes Magos, Ángel. Y estos chicos tienen pinta de actuar genial. Lo que pasa es que... Es que les di la dirección de mi casa. Y en lugar de traerme el traje de camello, me la han llenado de sacos de droga. Y no se ha cuento de qué. Bueno, yo es que estoy hasta los huevos ya de estas historias. O sea, simplemente hace esto. O sea, cambia de número de teléfono, ¿vale? Y si puedes, de casa. No vuelvas a contactar con estos tíos. Y si puedes, intenta deshacerte de la droga. ¿Vale? Bueno, ya me estoy deshaciendo de ella, Ángel. Estoy haciendo pasteles con ella y las estoy repartiendo por el vecindario. Muy bien. Pues ya tenemos un barrio entero colocado. Estupendo. Yo solo espero que no estés... No habrás repartido también a gente del programa, claro. No, te prometo que no. Vale, entonces me quedo bastante más tranquilo, entonces. Tino, Tino, ¿estás bien? Tino. Estoy de puta madre, tío. Cojón, cojón. No, no, no. Pero si solo habías repartido a gente de tu barrio. Claro. Es que Tino vive enfrente de mí. Vale. Lo mismo deberías tener algún pastel para Alberto también. A ver si se le... ¿Alberto? Eh, eh, eh. Eh, eh. Buenas. Eh, a ver si se falla un poco. Por mí no te molestes, eh. A mí los únicos bollos que me gustan son los de la Pantera Rosa. No esperaba menos de un tío tan maduro como tú. Sí, señor.